En este vídeo vamos a explicar el intérprete interactivo Recuerda que hay diferentes maneras Una es ejecutar programas, una es el intérprete interactivo Si escribimos Python o yo Python 3 porque tengo las dos versiones instaladas Sino simplemente Python y Enter Entramos en el intérprete interactivo y lo sabemos por estos tres símbolos de aquí Aquí podemos probar instrucciones como aquí A es 3, B es 5 y escribe A más B Estamos probando y nos sale el resultado Puede servir para este tipo de situaciones donde queremos probar cómo funciona Por ejemplo, que hace el type Type de A como que PP es un string nos dice es un string Es muy útil también para consultar la documentación de Python He hecho helpstr, helpstring y me está dando toda la información sobre la clase string Todos los métodos, todas las diferentes funciones que tienen Y ahora lo que vamos a hacer es probar una de ellas Vamos a buscar una que pueda ser interesante Vamos a inspeccionar lo que es la documentación aquí La documentación también está en línea pero a veces es rápido hacerlo de esta manera Entra en el intérprete, help y ya está Probaremos esta función de aquí de is lower Que nos dirá si están minúsculas o no están minúsculas una determinada cadena Para salir de la ayuda apretamos Q de quit Salimos, volvemos al intérprete interactivo Y decimos A is lower No dice es falso, ¿por qué? Porque PP la primera está en mayúsculas Si hacemos una variable P igual a PP Is lower Pues veremos que sí Entonces hemos consultado todas las funciones que tiene la clase string Y puede ser útil Podemos importar librerías Por ejemplo, el nrtk Si lo tienes instalado, lo importas Y te queda importado dentro del intérprete Si queremos hacer cosas más complejas Como por ejemplo aquí condiciones Es poco hábil Tenemos que escribir Poner los cuatro espacios La instrucción que queremos Y al final, cuando acabamos Y hacemos enter, en este caso dos veces Porque estamos dentro de un condicional Pues se ejecuta Entonces, para pequeños trozos Esto hace esto, funciona No puede estar bien Pero para desarrollar un programa No es nada ágil Y nada práctico ¿De acuerdo? Entonces recordad que Con Python solo Entramos en el intérprete Y aquí no podemos ejecutar programas de manera normal Para salir exit Paréntesis, paréntesis Salimos Y recordemos que Para ejecutar un programa bien Aquí tengo un programa Que puede ser desde Proba Que tiene simplemente Printola Pues podemos escribir Python Yo Python 3 Porque tengo las dos versiones Si no Python simplemente El nombre del programa ¿De acuerdo? Proba Y se ejecuta ¿De acuerdo? Esta es la manera más habitual Y la que utilizamos habitualmente ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro Un saludo